Hola a todos youtubers, soy DarkKey y ahora vamos a hacer skin de VegettaS727 Esto es uno de lo que quería hacer ya que muchos youtubers ya lo hayan hecho solamente porque me lo pidió Luis Alberto López quién sabe qué y bueno, aquí está todo skin bueno, el que me pediste José, nuevo Luis bueno, vamos a hacer una base de 4x8 2 4 2 4 6 8 después de que tengan esta base van a subir con 20 así es, 20 bloques bueno, cubitos no se tengan de 20 x 8 van a jalar 4 hacia su derecha u izquierda depende de que lado usted después van a bajar 8 2 4 6 8 y vamos a ir del otro lado 2 4 2 4 6 8 después van a bajar en este mismo con 4 2 4 esto es lo que son sus guantes 3 y ahora esta línea la van a quitar, estas dos líneas hasta donde sean los guantes después aquí en la esquina del guantes que estoy esquivando mano van a hacer un cubito y arriba de este van a hacer otro cubito muchas cubitas cubitas al lado van a hacer lo mismo 1 y arriba 1 al lado van a hacer también 1 y de este lado al lado izquierdo van a hacer otro cuadradito 1 después van a bajar 1 hacia la derecha con 1 bajan con 1 hacia la derecha con 2 hacia arriba con 1 hacia la derecha con 1 suben con 1 después se cierran lo que me he explicado bien van a dejar lo que es este cubito y van a hacer una línea en la parte de arriba después también sería un rectángulo de 1 por 8 que es lo que es su cola luego arriba de lo que es este el que está encima de esta como cita van a hacerlo pero arriba también van a dejar dos espacios y van a hacer 1 igual después van a hacer un tipo rectángulo con cuadraditos y en el aquí van en el en la punta o como lo quieren decir lo vamos a cubrir de gris nada es muy importante arriba de este blanco van a hacer otro otro cubito y lo van a cubrir de gris en la parte superior derecha van a hacer lo que es otro cubito y lo van a cubrir de gris lo mismo van a hacer del otro lado van a hacer un un tipo rectángulo en lo que es la esquina o punta como quieren llamar gris luego arriba del blanco un otro gris y en la parte superior izquierda un gris esto va al sentido contrario del otro que se debería quedar y después lo cierran también esto de aquí lo ponen uno al lado y lo cierran queda otro tipo fechita luego quedan estos dos que son los de en medio entonces los vamos a subir para arriba subir para arriba vamos a subir este y luego van a hacer van a dejar este un espacio van a subir uno van a dejar uno y en esta parte lo que es este dejando uno así espero que me haya explicado bien así van a poner un cubito lo que es en la parte superior derecha van a poner otro cubito en la parte superior izquierda otro cubito y en la parte inferior izquierda otro cubito pero bueno que quedo bien después cierran los cubitos y en medio van a colorear lo que es el de los los lados ahí si se lo colorean no es el mismo del otro lado van a hacer lo que es un cubito otro otro cubito otro cubito dos cubitos un cubito cada lado y uno arriba sería más uno bueno ya después lo cierran por abajo y lo cierran por arriba pero lo cierran entre estos dos esperen un segundo bueno esto el que subimos lo van a colorear igual de gris bueno en una esquina en la que ustedes quieran en la esquina de la esquina van a poner un cubo en lo que es este la media esquina luego abajo van a poner uno en la parte superior van a poner otro cubo van a dejar dos y al lado de lo que es este esta parte van a poner otro cubo luego arriba de lo que en la parte superior de lo que es de la punta van a poner otro cubito si van a hacer lo mismo del otro lado eso es que la verdad que a mí me tomó mucho tiempo hacerlo me tomó tres días hacerlo con dos que ya era de noche así que sería luego después hago una línea aquí para en para cerrar y bueno al lado en este en este van a contar dos van a hacer luego lo van a cerrar ya lo van a hacer van a hacer luego lo van a contar dos y lo van a cerrar ae wey hablo mucho ahorita luego van a hacer lo que es la cabeza que es de ocho por ocho uno que tengamos la cabeza van a contar lo que son dos y van a hacer lo que es un van a poner hacia la derecha tres luego van a bajar uno hacia la no van a bajar dos así hacia la derecha con uno van a subir uno hacia la derecha con uno y lo van a cerrar van a subir otro y lo van a cerrar como un copete superman lo que ya son los pelos parados se los dejo a su gusto yo lo voy a hacer así en forma de v v de vegeta o ni mosca de vegeta uuuh van a dejar uno y en el segundo van a hacer un rectángulo de dos por uno ah ah luego van a hacer un cuadrado de dos por dos luego van a hacer un rectángulo de uno por dos van a hacer lo mismo van a hacer lo mismo de otro lado y aquí donde dejamos dos los van a subir y los dejo lo que son sus dientes y ahora un segundo bueno yo acabé de cobrar lo que es el skin lo que es esta parte del rectángulo de uno por dos van lo que es morado esta parte de aquí que hicimos que es de dos por uno va de negro lo que es este los cubitos que hicimos que están un poco difíciles van de naranja y de adentro va amarillo lo mismo de otro lado esto ya como estaba gris lo que son los cuadraditos van este naranja estos de aquí son como bonitos y lo de adentro va amarillo lo que es esta línea que hicimos va de café que es lo que es la cola los cubitos que ponemos en medio de los naran de los naran van blanco abajo de naranja va este amarillo estos naranjas no se han mencionado pero tengo una esto va lo que es este amarillo y aquí va amarillo, naranja blanco todo lo demás ya va morado eh la misma parte no espero que les haya gustado denle like suscribanse comenten compartan like si les gusta si les gusta denle like si les gusta denle like denle like también suscribanse comenten compartan adiós de la en la labo las las la ¿ la